Norte Deja que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobeteo Deja que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobeteo Deja que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobeteo Por esa que fui yo el que te dio la destreza De una a tres veces encima la mesa Su delicadeza, cara de princesa Pañada de chocolate, le molte y la fresa Y me saca la garra, su camisa de garra De suspiro al oído y maduro me agarra Un cuerpo de guitarra, mete la cabra Me encanta su piel cuando de crema se embarra Mi cama, hace que te mueres de las ganas De tenerme en tu cama No perdamos tiempo en tu cara, lo veo Que los deseo Que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobeteo Por esa que me doble un Deja que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobeteo Que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo Que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo 12, 7, 4, 7, man, yo soy el piloto Haciendo a Willy en la moto Quedé esa cara de Virgen Yo soy de Boto Que temble todo eso a la forma un terremoto Y espeso el combate Contraste en el cate En años profundas no va a haber quien te rescate Más rápido tu corazón late Preparate, preparate, pa' disparate Pero mi ama Dice que te mueres de las ganas De tenerme en tu cama No perdamos tiempo en tu cara Lo veo, el deseo Que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo De que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo Oye ma, por tu cara de asombro Que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo Para mi que ya tú crees los marcianos, ¿verdad? De que te arranque la ropa y boca a boca Haya un sobedeo W, Jander, Gaviel Papi, esto es doble un white record Haciendo música que ustedes en su vida van a hacer Víctor Nassi Tiny Los superhéroes del género Si ven algo extraño por sus hogares Somos nosotros dando un cuartón Oye papi, parqueame la nave ¡Suscríbete! Haciendo música que ustedes en su vida van a hacer Gracias.